Buenas noches, martes 15 de marzo. El dólar está a 188,51, el Blue 200. Es el día del nacimiento de Mafalda, del estreno de la película El Padrino y el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Cristina publicó otro video del ataque sobre su despacho y estableció que alguien lo planificó y lo mandó a ejecutar. Sacó las conclusiones de una situación de marcado que hubo sobre un sector de sus oficinas, aunque también las hubo sobre sectores de otras oficinas de la vicepresidencia del Senado. La vicepresidenta publicó un video, esta vez en tiempo real, en el que se ve a los manifestantes tirando piedras. Hay ocho detenidos. La Cámpora está enojada porque Alberto Fernández repudió el ataque contra el grupo Clarín, pero no dijo nada hasta el momento públicamente del que sufrió Cristina Fernández de Kirchner. Mientras tanto, Martín Guzmán fue al Senado junto a Amanzur para defender el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Allí sí repudiaron juntos el ataque contra la vicepresidenta, pero además consideró un paso adelante los cambios que le hizo Massa en diputados al acuerdo. Dijo que no era necesario que aprobaran el plan económico que él mismo tanto había planteado. Ayer hubo también amenazas de Juntos por el cambio de no votar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por la suba de las retenciones. Finalmente Alberto suspendió la suba de esas retenciones. Cerruti dijo que no está en análisis la suba para el trigo, la soja y tampoco para el maíz. El ministro de Economía ayer en el Senado en ese sentido dijo que el impacto de la situación internacional de los precios es significativo y que requiere de trabajar en fideicomisos para lograr achicar la brecha entre el precio internacional y el interno. Mansur creó la subsecretaría de resiliencia para mejorar la autoestima de los argentinos, pero duró un día. El Congreso de Perú aprobó una moción de vacancia contra el presidente Castillo por incapacidad moral y tendrá que ir al Congreso. Elon Musk desafió a Putin a un mano a mano. Macri pidió salir del país para competir en un torneo de Bridge en Italia, procesaron a Giannola por abuso sexual y argentinos de Quilmes echó a dos entrenadores acusados de acoso sexual a jugadoras menores de edad. Ya sabes, compartí, me gusté, comentá, hace todo lo que puedas por este video. Principales temas para estar bien informado.